El centro del departamento del Valle del Cauca nuevamente es el escenario de los conversatorios ciudadanos. La gobernadora Dilian Francisca Toro Torres está invitando a los habitantes del municipio de Tuluá a que participen de este encuentro este sábado 17 de agosto en el coliseo cubierto Carlos María Lozano de la unidad central del Valle del Cauca, institución educativa UCEBA, a partir de las 8 de la mañana. Invitar a los ciudadanos de Tuluá que nos acompañen en el conversatorio ciudadano que se realizará este sábado en la Universidad UCEBA. Aquí articularemos toda la oferta institucional y además tendremos la oportunidad de hacer incidencia en la implementación del plan de desarrollo. Ese día queremos exponer cuáles son los apoyos que desde la gobernación entonces se van a poder dar a conveniencia de lo que la ciudadanía también desee. Le pedimos a la gente en general que nos acompañe, que participemos activamente de esta oportunidad con el gobierno departamental. Los conversatorios ciudadanos son un diálogo abierto con representantes de las comunidades y el gobierno departamental.